Tía, 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 tía. ¿Qué pasa, tronca? Hemos hecho un podcast. ¿Un podcast de qué? De Largarroba Negra. ¡Hacha, tía, qué guay! Vamos a escucharlo. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 que se puede gestionar de una manera que fluya un poco más. Sí, como una especie de apagafuegos, ¿no? Ese tipo de personas, ¿no? Calasparra. Sí, claro, apagafuegos de estos que les pisaría la cabeza. Bueno, pues hablando también de apagafuegos, también están las personas que envían una propuesta y luego no las hacen. O hacen que todas las personas participen en una cosa mientras la otra persona no hace nada, pero tiene la voz cantante. Ese tipo de personas que participan muchas veces dentro de los grupos asamblearios, no sé cómo podría, la verdad, o no sé cómo se podría parar los pies, sí. Son problemas que tiene el asamblearismo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que como algunas soluciones a esto, a lo mejor es un poco extremo, pero bueno, pienso que tanto se puede llevar a cabo asamblearismo como hasta cierto individualismo dentro de los centros sociales. Porque muchas veces se dan caso de cosas que son necesarias y se aplazan, se aplazan, se aplazan, porque no hay que consultarlo en la asamblea, unos no pueden un día, otros no pueden otra. Entonces, pienso que ahí debería haber una capacidad de decir, mira, hay que hacer esto, hay que hacerlo ya, no podemos esperar a hacer una asamblea, yo tengo las herramientas, tengo los conocimientos, voy a ponerme a hacerlo. Y eso pienso que no debería ser luego motivo de veto en las asambleas, como muchas veces no, se pena el que se hagan cosas que no sean consultas en asamblea. Entonces, bueno, ese por un lado. Y por otra parte, pienso en las asambleas internas. Porque dentro de los centros sociales, sobre todo los centros sociales, suelen estar en ciudades grandes, ciudades que tienen mucho paso de gente, gente que va a trabajar, universitarios. Entonces, hay gente que se inmiscuye en el centro social por un poco periodo de tiempo, por un año, dos años. Entonces, pienso que esa gente que entra ahí y está un poco de forma somera, no debería tener la misma capacidad de decisión que gente que está ahí desde el principio, que está metida en las asambleas siempre, incluso que vive ahí. Más que nada por eso, porque hay gente a la que le puede interesar hacer algo para estar bien en ese momento, consigo mismo, no por el bien del centro social. Y porque puede ser gente que, una vez que ya están puestas unas, no unas leyes, digamos unas reglas de convivencia, quieran cambiarlas. Entonces, gente que viene de fuera e intente cambiar lo que ya está hecho por la gente de antes, pienso que eso, se deberían hacer dos asambleas precisamente para evitar eso. Sí, yo también creo que es necesario el que haya una asamblea interna en cualquier comunidad, por la gente que lleve más tiempo, por la gente que se haya considerado también en la asamblea interna que pueda estar ahí. Y, bueno, creo que eso puede ser flexible y creo que, a raíz de todo lo que estamos hablando, creo que es importante la dinámica de la asamblea, que haya figuras como las personas que moderan y las personas que toman apta de todo lo que se va diciendo en la asamblea, porque las decisiones que se toman condicionan las futuras decisiones que se vayan tomando en futuras asambleas. Entonces, es importante que haya constancia de lo que se ha dicho y de las decisiones que se han tomado. Entonces, a las personas también que toman el rol de moderar, pues la asamblea les da la legitimidad de poder decir «Espera, ahora está hablando esta persona, espera, ahora tenía este turno esta persona», para que si hay personas que se han metido en la asamblea, tanto la abierta como la interna, no tengan la legitimidad de apagar fuego, no tengan legitimidad para bloquear y si les están bloqueando porque no se puede llegar a un consenso, pues valorar la posibilidad de tomar una decisión que sea mediante la votación de la mayoría y así se evita ese bloqueo. Creo que los roles de las personas que toman apta y de las personas que moderan, creo que lo mejor, lo ideal sería que al comienzo de cada asamblea, las personas que forman parte de ella, cualquiera diga «Venga, pues hoy yo tomo apta, venga, pues hoy yo modero». Si nadie quisiera, al principio de la asamblea, asumir cualquiera de esos roles, creo que estaría guay echar la suerte y a que le toque llevar esa responsabilidad en esa asamblea. Que siguiendo con la línea de la autonomía en los centros sociales, lo de tomar decisiones de forma autónoma, pues me parece muy interesante y si es cierto que a veces el ritmo del día a día no te permite estar esperando hasta que se reúna toda la asamblea para tomar una decisión. Entonces, creo que personas que forman parte de la asamblea interna durante tiempo, que si se les dé esa confianza y esa autonomía, y personas que vengan de fuera, que no tengan todavía esa confianza y esa autonomía, quizás una de las personas de dentro puede acompañarles, guiarles e informarles sobre cómo funciona el centro social y que cuenten con esa persona directamente si tienen una idea y esa persona se responsabiliza de esas decisiones de esa persona que ha venido nueva y que todavía no tiene ese manejo en el centro social. Eso está muy bien. Yo voy a hacer como una especie de propuesta, pero también analizar de cómo se puede canalizar la información que sale de la asamblea. Está bien el acta, pero creo que se podría hacer un método, cada centro social, como quisiera y tal, para que esa información llegara rápido, a través de paneles, donde pueda poner la información relevante o comunicados, o bueno, no sé, eso cada asamblea lo decidiría. Pero sí que veo muy importante el trabajar este campo, que es el de la comunicación hacia el que viene al centro social, ¿no? Porque muchas veces entramos en uno y, bueno, pues nos hacemos la idea de cosas que hemos visto nosotros o de cómo lo entendemos y tal. Yo creo que es muy importante eso, comunicar que estás en un sitio donde se funciona diferente al resto de la sociedad, ¿no? Claro. Y me he acordado, antes que ha comentado Chilindrina, el problema de que a lo mejor hay personas que proponen algo, pero luego las mismas cosas que han propuesto no se inmiscuyen o, bueno, empiezan a surgir roces dentro de la comunidad y dentro de las personas que están en la asamblea interna por ese tipo de cosas. Creo que también, pues a lo mejor, tanto responsabilidad individual como colectiva, si hay roces con personas en concreto o con un grupo de personas, que haya comunicación en ese tipo de cosas. Es decir, oye, pues creo que me ha molestado esta actitud que estás teniendo y simplemente quiero ser honesto con lo que siento con respecto a cómo te has comportado y, bueno, pues tú tienes ahora, con esto que te he comentado, la responsabilidad de actuar como quieras. Claro, que la asamblea también tenga un espacio de cómo nos sentimos, ¿no? Quizás empezar así la asamblea. Sí. Y ser sinceras es importante en ese espacio, pero, claro, si es una asamblea interna hay confianza para poder mostrar cómo te sientes y ser respetada. Hombre, yo creo que en asambleas depende de qué meter un apartado como nos sentimos, porque puede haber una en un centro social en el que hay a lo mejor diez personas, en el que hay diez personas reunidas y tienen que hablar de bastantes temas, de que hay cosas que arreglar en el centro social, hay jornadas que hacer, hay bastante organización. A lo mejor se puede intentar buscar otra parte para que las personas que tienen el roce lo arreglen entre ellas y no perder dos horas de una asamblea en la que hay más gente inmiscuida, que a lo mejor no tiene nada que ver con ese conflicto, en intentar solucionarlo. Hombre, yo también creo que es importante entender la asamblea como un método flexible, en el que a lo mejor hay etapas en las que te centras solo en algo logístico, otras asambleas en las que te centras en cómo nos sentimos y otras asambleas en las que te centras en la compra del día de mañana. Claro, y por eso, aunque a él sea más gasto de energía, se puede valorar hacer diferentes tipos de asamblea durante la semana. Una asamblea con respecto a las relaciones que se están llevando a cabo, cómo las estamos haciendo, y otra que sea más logística. Y eso seguramente es el incentivo a lo mejor la gente diría como más de una asamblea, pero bueno, a lo mejor puede ser más funcional. Sí, al final acabas ahogado de tantas asambleas, tío. Yo creo que se puede dividir por partes, pero es verdad que hay que ser efectivo y eficaz. Eso es importante, esas dos palabritas que parecen que son parecidas o que son primas una de otra, pues no, efectivo y eficaz, vamos a intentar eso, que no se repitan cosas, que sé lo más efectivo y eficaz, por repetirme como las dos. Bueno, y hacemos una breve pausa, os dejamos con la canción Ocupa, de Agua Bendita. ¡Ampl Citizens! ¡A l'ataque! ¡A l'ataque! ¡A l'ataque! ¡A l'ataque! ¡A l'ataque! ¡Siccolas que no ocupan, van por la ciudad, gustando un granito, van por el pirón, están cansados de tanta persión, en este país no se puede dividir ¡Oh, oh, oh! ¡Ocupa, ocupación! ¡Oh, oh, oh! ¡Ocupación! ¡A l'ataque! No tenemos casa ni casa para dormir Si la visita ya tenemos que salir Una casa que me dejó a punto de caer Uno con la tida, todo está con él Oh, 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 oh Ocupa, ocupa, ocupación Oh, 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 ocupación Un teléfono a todos y no salen Que me tiran con puta de que tu nos deja de él Recuerda la cosa si te apunta a correr Por mi madre, la otra vez me va Oh, 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 ocupación Ocupación Oh, 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 ocupación Ocupación Es fuerte Pero no va a encontrar nosotros Dejo atribuir a montar en mogollón Y en comentario saca la acción Esto nos demuestra que estamos defensivos Y lo que tenemos son muchos enemigos Oh, 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 oh Pupa, pupa, pupación Oh, 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 oh Pupa, pupa, pupación Enterrado en la cárcel Sin encontrar un lugar Para poder sobrevivir Sin que mañana tengas que huir Siente lo mismo que más da Esa puta vida nunca cambiará Oh, 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 oh Pupa, pupación Oh, 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 oh Pupa, pupación Oh, oh, oh Pupa, pupación Oh, oh, oh Pupa, pupación Ocupación Pues aquí seguimos en el debate De organización y comunidad En centros sociales Ahora vamos a hablar de experiencias Que hemos tenido aquí En la Algarroba Negra Y bueno No vamos a decir nombres ni nada Pero bueno Ponemos un poco al día Así que empezamos Bueno, pues nuestra primera experiencia Fue con una pareja Que procedían de Rusia Y una persona de la Algarroba Le dio la llave Sin asamblea y sin nada Y le dio la llave Para que entrasen Y hiciesen la vida aquí Nos Le dijo a una persona Que iba a estar un día Al final iba a estar cuatro meses Sí, reíro Porque es que es para reírse Esa persona se desentendió Y bueno Y yo personalmente Me tuve que ocupar De esa pareja rusa Que no eran nada sociales No sabían que era un centro social Y eran un poco individualistas Pero se llevaba bien Se llevaba bien con la chica Con el chico tuvimos problemas Porque le identificaron a ellos Ellos no tenían ni siquiera papeles Y Él Empezó a darle un brote psicótico Un brote psicótico Que cada día iba más Cada día iba más Y cada vez Esto era una locura Y hacía cosas de locura Y bueno Y al final Él entró En el infanta En psiquiatría Y Y bueno Y se tuvieron que ir otra vez A Barcelona Que es donde estaban viviendo Y luego a Rusia Y ya está Bueno Pues otra persona De la Algarroba Hizo la misma Con lo de la llave Sin entrar en asamblea Y así Le dio la llave A una pareja de alemanes Esta vez Y También Decían que se iban a quedar Pocos días Y bueno Al final se quedaron pocos días Bueno Porque les dijimos Que se tenían que ir Porque se iba a quedar La Algarroba sola Y no confiamos En dos personas Con las que no te puedes comunicar Porque ni siquiera Hablan en el idioma Entonces Pues cuando les dijimos Que se tenían que ir Porque nos íbamos a ir Y tal Pues dijeron Conto a su cara Que vale Y a la mañana siguiente Nos encontramos Con la cancela abierta Se habían llevado las llaves Y habían puesto Un montón de grafitis Peyorativos Contra las personas Que estábamos aquí Y contra la propia Algarroba Y nada Y así nos lo agradecieron Bueno Y durante Mientras vivían aquí Pues comían Nuestra comida Claro Y se comieron Toda la mantequilla Como buenos alemanes El amor romántico Y el costrismo Causando estrago Y la última Que la tenemos reciente Vamos De hace un par de semanitas De la misma historia Una persona Que había venido aquí Al principio De la ocupación Había dejado Bastantes Trastos Y vehículos Por el centro social Y bueno Yo realmente Como iba y venía No estaba siempre No estaba mucho por aquí Nunca lo conocí Hasta que me tocó Convivir con él Hasta que me vine a vivir aquí Hace no mucho Y ya Él estaba también Viviendo aquí Y ahí fue donde Donde vino el problema Ya había antes algún rocecillo Por los vehículos Que tenía metidos En lazos comunes Y tal Pero bueno Sin más Pero ya una vez Que se vino a vivir aquí Fue un poco Cuando empezaron los roces Bueno Pues él jugaba Un poco al monopoli En el sentido De que empezó A meter ahí Trastos Vehículos Y se empezó A empoderar De todo el espacio Hasta que por fin Alguien Con su buena fe Le dio la llave De dentro Y pasó lo mismo En vez de fuera Adentro Hasta que consiguió Quedarse aquí Y vivir aquí Utilizaba esto Como una perrera Destrozaba Todos los perros Todos los proyectos A la mierda Por así decirlo Y todo lleno de mierda Porque es una persona Que vive con mierda Y le gusta vivir con mierda Le da igual La limpieza Y le da igual El mantenimiento De este espacio También es una persona Que se negaba A formar parte De las asambleas Y cuando venía A asamblea Pues la boicoteaba Sin darse cuenta Porque no creo Que fuera un boicoteo Consciente Pero bueno Venía Y cuando participaba Cuando él proponía Una idea Así Se le decía Que no Se enfadaba Y estaba una semana Pues diciendo Que no va a volver A asambleas Faltó a muchas Y bueno Que al final Hacía lo que quería Y hablaba mal De la gente Que estaba aquí Viviendo con él A ver Si es cierto Que se le dijo Que no En más de una ocasión No muchas tampoco Como él decía Y siempre se le decía Que no Pero si Alguna que otra vez Se le dijo que no Pero si es cierto Que también se le dio Luz verde Para hacer algunas cosas Algunas las hizo Y desde mi punto de vista Bastante bien Pero Algunas otras Dijo que las iba a hacer Y nunca Y nunca las hizo Lo que decía antes Manzana Pues eso Se comprometió A hacerlas Ideas que además Salieron de él Y nunca las llevó a cabo Y la cosa es que Pues utilizaba muchísimo El victimismo Y el chantaje emocional Con respecto a Que decía Pues yo estoy haciendo Aquí muchas cosas Estoy trayendo muchas cosas Y nadie me lo agradece Tal y cual Y es como Pues en plan Si puedes hacer Muchísimas cosas Puedes traer Muchísimas cosas De todas formas Hacer cosas por hacer No tiene sentido Y que utilices eso Para chantejar emocionalmente A la gente Y hacerla sentir culpable Pues lo que hace Es generar un ambiente De mierda Y aquí no Esto no es un espacio Para reproducir Las relaciones Que nos han enseñado Y que son una mierda Que queremos dejar De llevar a cabo Es que tú Das de cuenta La balanza O sea Es la idea De centro social Que tenía O sea Hacer cosas Como cosas de taller Cosas de Eso es Para esta persona Pues Un espacio social Donde Da igual Las relaciones Entre personas Porque realmente Le hablaba mal A la gente Imponía mucho Se le notaba Cierto despotismo Y de autoritario Incluso autoritario ¿No? Y machista Y también Y Bueno Enchaba en cara Un poco Pues eso Que esto era Para hacer cosas Pero Realmente Era cosas Prácticamente Individuales O Juntarse para Yo que sé Poner una tubería Y no sé Eso es un poco La idea Pero bueno Era una persona Bastante antisocial Y bueno Y claro Encima Durante el confinamiento Pues Se Se vieron Todas las cartas ¿No? De cómo eran Cómo era cada persona Y bueno Y nos dimos cuenta De que De eso Que una persona antisocial Es muy difícil Convivir Y de hecho Él dejando de hacer O sea Él dejando de hacer Nos complicaba mucho la vida Porque si tú no limpias Dejas que tus perros Llenen de mierda todo Y entonces Eso no le conllevaba A él ningún esfuerzo Pero nosotros Limpiar Dejar esto Para que sea un sitio social Y se pueda estar Pues oye Eso al final Es un esfuerzo Y al final Te quemas Eso es así Claro Enfatizando Lo que está diciendo Colasparras Pues era una persona Que menospreciaba Los trabajos de limpieza Y los trabajos de orden Incluso Lo de limpiar El patio Que estaba lleno De cagadas De perros Y cuando se hablaba En asamblea Limpiar Era una persona Era una persona Por la mañana Otra persona Por la tarde Y otra persona Por la noche No se sabía Con quién Se estaba hablando Y siquiera Él O sea Esa persona Bueno Empezaba Hace trastada El tiempo Tener que estar Si tiene más cosas Que hacer No Más cosas Que hablar En la asamblea Tener que estar Por una persona Que quiere estar ahí Montando gresca Y tal Tener que estar Perdiendo el tiempo En la asamblea Entonces Hay que dar patente Una de esas desventajas Que tiene el asamblearismo Claro Y ante esas desventajas Lo que hicimos Es desbloquear La situación Entre todas las personas Que estábamos aquí Que estábamos a discutir Con él Fuimos todas a una Y le dijimos No puedes estar aquí Conviviendo más Te tienes que ir Porque es un centro social O por lo menos Este centro social No es tu sitio Y bueno Estás haciendo que vaya peor Cada vez más Yo he aprendido Que la unión Ante todo tipo de problemas Ante todo Tipo de proyectos La unión Es súper importante Y con la unión Podemos todos y todas Cuando se le dijo Que se fuera No puso impedimentos Y subió Recogió sus cosas Y dijo Que no iba a poner Que no iba a hacer nada En contra del espacio Ni en contra nuestra Y que se había dado cuenta Que Que había cosas Que no Que no había podido perdonar Ni convivir Por ello Y entonces Así A modo de conclusión ¿Podemos ir diciendo Cada uno Alguna solución Que se nos pueda ocurrir A nivel de organización Y comunidad En centros sociales Para evitar esto? Ah pues yo lo he dicho Antes un poco Que si nos unimos todos Hablamos todos Y sobre todo Hacemos ver Lo que sentimos Cada uno Llega una cohesión En el grupo Que se puede lograr Hacer O sea Lograr Resolver los conflictos Con mucha facilidad Yo creo que La raíz Que podría solucionar Todo este tipo De problemas Es que haya responsabilidad Individual En cuanto Que se favorezca La comunicación Y en cuanto A no reproducir Relaciones De mierda Como hemos aprendido Y que no queremos Seguir reproduciendo Bueno Yo haría Un libro De memorias En el que se cuente Esto Y las conclusiones Para que si en algún momento Pasa algo así Pues echemos mano Y si vemos cosas Que son Son parecidas Pues acorte el problema Antes que después Y así no gasta Tanto a la gente Claro Yo creo también Que hay que desmontarle Las teorías Que Pues Muchas veces Por respeto Dejas hablar Y Están ahí Pues montando Su victimismo Su Bueno Su estrategia de poder Porque al final Yo creo que Que fue Lo que estaba haciendo Quería O bien apoderarse De esto O bien que prevalecieran Su Su idea Su Bueno Su manera de pensar Y yo creo que hay que desmontar Su Desde el principio Esas visiones autoritarias Y También Al El alrededor De estas personas También Hay que Hay que Tratarlo Porque si tú dejas Que Problemas más grandes Entonces Es importante Rebatirles Toda esa Pues Toda esa argumentación Autoritaria Entonces así En resumen Hablamos de Unión Hablamos de Organización Y Y Y ya está Y de favorecer Relaciones que sean sanas Que no sean la misma mierda Que hemos aprendido Eso es lo que me faltaba Gracias Y también podemos Que haya un periodo de prueba Para conocer a la persona Antes de que se venga A vivir aquí Eso me parece Que ya no nos va a fallar más Esto ya no Ya he estado muerto Una vez Y eso libera mucho Deberías probarlo Como terapia Esta banda estadounidense Que vamos a escuchar Se llama L7 Es un grupo formado Por mujeres Que se asoció Al movimiento Grunch A finales de los 80 Aunque están Más encaminados Por el punk rock Por su imagen Sonido Y por su manera Alocada De estar en el escenario Ahora lo podremos Volver a ver En los escenarios Espero que os guste Y os saque Todo lo que tengáis dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Oh, Dios, fobias y algún recuerdo se mezclan de forma excepcional creando un universo complejo rompiendo el hilo emocional Hola, soy Manzana. Vengo a hablar de contrasicología o psicología crítica y para empezar voy a dar una opinión subjetiva que no es la verdad y que la he formado a partir de haber estudiado cuatro años la psicología. Por haber estudiado cuatro años psicología no creo que mi opinión tenga más validez que la de otras personas al hablar de este tema ya que cualquiera puede coger la información que yo recogí durante todos esos años que simplemente la he recogido por haber estado estudiando eso en concreto pero vamos, cualquiera puede coger toda esa información en cualquier momento porque la tenemos a disposición toda y formar una opinión a partir de eso. Durante todos estos años he visto cosas que me han gustado que me han servido para conocerme mejor y para funcionar mejor tanto de forma individual como colectiva pero muchísimas cosas que he visto no me han gustado nada y considero que tanto la psiquiatría y considero que tanto la psiquiatría como la psicología en su mayor parte son una herramienta de control de la población condicionada por unas instituciones que las amparan unas instituciones que forman parte de unos estados unos estados que forman parte de un sistema que quiere mantener a la mayoría de la población controlada para que se beneficien unos pocos. Voy a intentar sintetizar la información lo máximo posible si queréis información que hable sobre esto de forma más detallada pues nos escribís al Facebook de la Algarroba y os la pasamos con mucho gusto. Para empezar, comentar que tanto la psiquiatría como la psicología intentándose amparar en la ciencia en todo su desarrollo histórico han intentado determinar qué conductas van asociadas a una enfermedad mental. Supuestamente se encuentran conductas que no son normales vistas a ojo de la sociedad y si tienes tales y tales conductas y determinadas emociones tienes una enfermedad mental en concreto. En ese caso, en el caso en el que a una persona se le considerase enfermedad mental se le considera una persona incapaz de curarse por sí misma tiene que ir a terapia y respecto a la psiquiatría que al principio tenía mucho más poder que la psicología pues se le recetaba unos fármacos a esa persona que supuestamente es enferma mental o unos tipos de terapias más o menos invasivas al principio muy invasivas y después de pasar por esas terapias ya supuestamente está curada aunque al fin y al cabo el estigma que tiene esa persona de haberle diagnosticado una supuesta enfermedad mental se queda de por bien y al fin y al cabo eso hoy sigue pasando. Cabe decir que los fármacos que se pueden recetar antes o ahora que se siguen recetando muchísimas personas tienen fármacos no dejan de ser al fin y al cabo drogas y causar dependencia y por lo tanto más problemas a largo plazo. Por otro lado, la psicología dependiendo del tipo de enfoque psicológico que se tenga ya que hay varios se le considera también a la persona más o menos incapaz de curarse por sí misma y por tanto también tiene que ir a terapia psicológica para curarse. La terapia psicológica no es invasiva, entre comillas ya que no utiliza fármacos y no actúa directamente sobre el sistema nervioso se utiliza la terapia verbal es decir, una persona cuenta lo que le perturba y otra persona que supuestamente es la terapeuta trata de ayudarle y arreglar, entre comillas, ese problema. Aunque esto pueda parecer más bonito que lo anterior cabe destacar que se puede llevar a cabo un control más útil e implícito sobre la persona ya que mediante la terapia verbal la persona que tiene el rol de terapeuta tiene un poder enorme sobre la persona que está intentando curarse entre comillas ya que puede ser manipulada por la persona que es terapeuta ya que la gente que ejerce psicología que es terapeuta no dejan de ser al fin y al cabo jueces y con valoraciones subjetivas. Sí es cierto que hay tipos de enfoques psicológicos que intentan no ser directivos y que sean las propias personas que buscan ayuda las que consigan su propio camino y que las personas que son terapeutas sean solo una guía o un espejo de las propias personas que están intentando curarse, entre comillas. En cualquier caso, aunque haya enfoque psicológico que intenten no ser directivos que se cuestionen el poder de la persona que se considera terapeuta y darle más poder a la persona que quiere solucionar sus problemas psicológicos para que los encuentre y los resuelva por sí misma cabe destacar que la mayoría de las terapias psicológicas cuestan dinero que muchísima gente no se puede permitir y el sistema público ampara muy poco el que pueda haber una terapia psicológica y la terapia psicológica que se da en el sistema público es precisamente aquella que es directiva y que sí ejerce un control sobre la población y que le dice básicamente a la gente que lleva a cabo esa terapia no pienses, sigue o consigue trabajo y sé feliz. Con esto que he dicho no quiero que se entienda que valoro más la terapia psicológica en manos privadas que en manos públicas creo que ambas me parecen que por lo general están bastante mal y que es una cuestión de suerte una probabilidad muy baja el poder encontrarnos con una persona que sí pueda servirnos como guía para ayudarnos a resolver por nuestra propia cuenta nuestros problemas que nos dificultan el día a día. Lo que quiero realmente tener a entender es el deslegitimar el discurso sobre que si tenemos problemas psicológicos que nos perturban en el día a día que nos gastan muchísima energía y que por lo tanto nos cuesta muchísimo funcionar tanto de manera individual como colectiva pues eso, que necesitamos de forma imperiosa ir a terapia psicológica y que si nos vamos a terapia psicológica no vamos a ser capaces de curarnos. Creo que son mentiras creo que si nos responsabilizamos activamente tanto de forma individual como colectiva de todas esas cosas que nos perturban podemos curarnos por, entre comillas por nuestra propia cuenta no creo que únicamente de forma individual podamos curarnos pero sí de forma individual y a la vez colectiva ya que hay problemas que creo que solo podemos solucionar por nosotras mismas de forma individual pero al fin y al cabo creo que hay otros ya que somos animales interdependientes, sociales que necesitamos a los demás para poder arreglarlo para eso necesitamos escucharnos permitir escucharnos a cada uno a sí mismo reconocer nuestro autoengaño partir siempre de que podemos estar equivocados en cualquier momento aunque tengamos la certeza de que estos así, estos así podemos estar equivocados sobre cualquier cosa cuando alguien necesite hablar si tenemos disposición escuchar y pues eso tener una función de guía o simplemente con el hecho de escuchar ya ayuda bastante pero puede pasar que estemos escuchando a otra persona que pueda estar, creemos que puede estar autoengañándose porque es eso que podemos creer que se está autoengañando pero podemos equivocarnos y bueno, creo que el hacer preguntas cuando nos hablan sobre algo cuando una persona nos está contando un problema para hacerle dudar puede venir muy bien y también permitirnos el hablar con otras personas sobre nuestros problemas también permitirnos que nos escuchen permitir que nos cuestionen porque todas podemos estar equivocadas y tener en cuenta las opiniones de las personas en las que confiamos todo esto que acabo de decir se puede resumir básicamente en responsabilizarnos individual y colectivamente sobre nuestra salud psicológica en el día a día llevando a cabo una especie de terapia cotidiana que no nos cueste dinero porque no nos debe costar dinero teniendo mucho cuidado sobre las personas que compartimos tiempo y espacio y así poder funcionar mejor tanto a corto como a largo plazo de forma individual y colectiva para terminar comentar que de todo esto que he hablado y de forma más detallada voy a publicar un fanzine que se llama Reificación en psicología contra la perspectiva psicológica hegemónica pues eso que habla sobre todo esto y que va a ser una primera parte ya que en él critico un montón de cosas y propongo muy pocas alternativas y quiero meterme más en proponer alternativas y para ello sacaré un segundo fanzine que bueno ya cuando lo lleve a cabo lo publicaré también las canciones que he cogido para que sonasen de fondo mientras estaba la torre son La Casa de la Bruja de Última Experiencia Ain't No Change de Blue Pills y Conoce a ti mismo de Javier Crai ya por último ultimísimo cerrar con un lema que está puesto en una manta en un balcón de Badajoz de un muy buen amigo que dice no te creas todo lo que piensas Ahora os vamos a presentar un tema de otro grupo que pasó por aquí por la Algarroba precisamente en el evento de La Noche Mágica son de aquí de Badajoz aunque cada integrante es de un lugar una de Pacense otra Emeritense y otra Gallega y nada son tres amigas que se juntaron el año pasado decidieron iniciar un proyecto juntas que llamaron Agua y nada aquí está su tema Busca y Anima no lo veis pensando meditando porque esto está siendo tan largo solemos pensar que la inmediate es lo mejor cuando en realidad no lo ves 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 por aquí no lo ves Busca y anhela el sociego Busca y anhela el sociego Más quien le sosegará Lo que sueña despierto lo vuelve a soñar Que hoy como ayer y mañana para hoy En su eterno afán de hallar el bien que ambiciona Que hoy como ayer y mañana para hoy Que ambiciona Siempre a soñar condenado Nunca puede sosegará Busca y anhela Busca y anhela Busca y anhela Gracias, gracias A la garroba somos así Somos errantes Nuestra forma de vivir no hay quien la cambie Gestionamos nuestra vida fuera de un sistema farsante Y en la escuela de Badajoz Demostramos nuestro arte Nuestra forma de vivir no hay quien la cambie